Halloween, el día de la canción, creo ya, 31 de octubre de 2023. Hay bastantes niños disfrazados por Halloween. Hay un fantasma. ¡Bien, bien! Todos los niños, ven, tomándose fotos. Calavera. 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 ¡Gracias! ¿A quién le vas a hablar o no? El Parque de Jesús María, Plaza San José de Jesús María Oye, a ver, fíjate, me escribió la mamá de... A ver, a ver, disfrazado de brujitas ¿Está bien? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Dónde está el mamá? ¿Dónde está el mamá? ¡No! ¡Luis! ¿Estás vivo, todo? ¡Vivo! ¡Está! ¿No estamos en el mamá? ¡Vivo! ¡No! 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 ¡No le has fu nowadays! ¡No! 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 un niño disfrazado